Esta vez Yuya no presumió vestido, viajes ni accesorios, sino un traje de baño que hizo reaccionar a sus seguidores y con el que enseñó pierna. No te acostumbres disfruta, disfruta mucho, fue la frase con la que la influencer acompañó la foto. En menos de 24 horas tuvo casi un millón de me gusta, y miles de comentarios con halagos. No es usual que la famosa joven suba fotos con poca ropa. La youtuber famosa por sus consejos de belleza, también es toda una figura en Instagram, y decidió despeinarse para la foto. Antes de meterse al agua, Marjorie De Sousa responde al mensaje de Alicia Machado, explota contra ella la familia Kardashian sin cirugías todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!